Hay que hacerlo. ¿Acá? Hola. Y Amanda. ¡Ollar, Cobo! Chicos, llévenlo a Cobo afuera que Mary y yo necesitamos hablar con esta señora. ¿Sabés qué? De algún lado la conozco esta flaca, ¿eh? Vení, vamos. Cobo, vení. Bueno. Bueno, se decidió a venir. Valentín quería conocerme, ¿no? Sí, señora, y gracias por venir, pero no puede venir así sin avisar. A Valentín hay que prepararlo. ¿Y cómo lo prepararían? Bueno, en principio voy a ir a preguntarle si él está dispuesto a conocerla ahora o no. Permiso. ¿Qué sería esto? Eso me pregunto yo. Esto es un fracaso. La gente va a comprar ropa, una casa de ropa, no una casa rodante. No va a venir nadie. ¿Para qué? Me metí en esto. Ay, pero ponele onda, además. Todas las cosas están buenísimas. Bueno, pero con esa cara no vendés nada. ¿Saben qué? Mejor me voy a ir a ver a la flaca esa. ¡No! ¡No, Valentín! Valen, Valen. Pará. ¿Qué? ¿Es policía? No, no, no es policía. Pero está acá por vos. Vení, sentate. Sentate. Esa mujer se llama Manuela. Y es tu mamá biológica. Nosotros la fuimos a buscar porque vos querías conocerla, pero... Bueno, hoy apareció de golpe y no sabíamos que iba a venir. Sí, no, no, no sabíamos que venía, Valen. Si hubiéramos sabido, te avisábamos. Pero vos la podés ver si vos querés. La podés ver si él quiere, ¿no? Sí. Pero también, un fantasma es esa sombra que los nubla. Esa angustia que los cubre como un manto invisible. Solo le pido que lo respete y que no lo vuelva a lastimar. ¡Acá estoy! Ese es el trauma que llevan grabado a fuego. Esa herida invisible que solo el que la sufre puede ver. ¿Y? ¿Te trata bien esta familia? Sí. Son piolas. Valentín, podés preguntarme lo que quieras, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me dejaste a mí y a mi hermano, no? Eso me dijeron en el orfanato. Que tenías un hijo más grande y a él no lo dejaste. ¿Por qué? Yo voy. ¿A dónde? Dale, déjame ir. Yo soy ni la ubicada. Además, ni le voy a decir todo lo que debería decirle. ¿Y vos pensás que yo te voy a creer? Debbie, hay que respetarse un momento. ¿Sí? Y hay que defenderlo de esa mujer. ¿Ves? A mi Acobu le gusta. ¡Ey! ¿Vos? Mirá eso. Mi mamá. Es la mamá de Joaquín. ¿Estás llorando? ¿La recordás? Fueron los recuerdos de Joaquín. Estaba desesperada, Valentín. ¿Y a dónde lo diste a él? A él lo di a una casa de familia y a vos te puse en un instituto donde te iban a adoptar. Yo nunca supe lo que pasó. ¿Pero por qué nunca se te ocurrió buscarnos? Porque no querían lastimarlos más. Yo sé que no alcanza con pedir perdón. Que no voy a reparar la situación de un momento para otro. Pero quiero conocerte, Valentín. Quiero que me conozcas. Mirá, yo ahora tengo que salir de viaje por dos días, pero voy a volver. Y me encantaría que me vengas a ver. Yo soy vestuarista en un canal de televisión y me encantaría que nos veamos, ¿sí? ¿Televisión? No sé, veo. Después veo. Bueno, mirá. Acá está mi teléfono. Pensalo y llamame, ¿sí? Me encantaría. La realidad es una pantalla blanca sobre la que los humanos proyectan su mirada de la realidad. Si proyectan fantasmas, vivirán con miedo. Yo voy. No, 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 no. Déjame a mí. Por favor. ¿Estás bien? Era tu mamá, ¿no? ¿Necesitas algo? No. Jan, Jan. Jan.